El candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, pidió a la ciudadanía no desperdiciar su voto en el abanderado del PRI, P.V.M.N.A., José Antonio Mitt, pues, dijo, no tiene condiciones de ganar. Pues esta elección es de dos, es entre, Andrés Manuel, López Obrador y yo, y le voy a ganar la elección. Invito a la gente a que no desperdicie su voto con un candidato que ya no tiene posibilidades de ganar, aseveró. Anaya Cortés reiteró que el revolucionario institucional no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar, pero que como siempre están tratando de engañar a la gente con mentiras. Lo anterior en razón de la campaña que hacen los PRIistas, en la que argumentan que van en segundo lugar, cuando, afirmó, la realidad es que están desfondados. Sobre las declaraciones de su rival de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, de que para tener la lengua larga hay que tener las uñas cortas, el abanderado del PAN, PRD y 1100 aseguró que el tabasqueño es un mentiroso. El PANista asegura que hasta ahora López Obrador sigue sin poder explicar los 170 millones de asignación directa que le entregó a su amigazo José María Riobó. Insistió en que López Obrador se ha convertido en lo que tanto criticaba y por eso tiene a sus contratistas favoritos. Minutos antes Ricardo Anaya celebró el triunfo de la selección mexicana ante el representativo de Alemania en la Copa Mundial de Fútbol, con el exjugador nacional, Manuel Negrete, quien compite por la alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México. Tras congratularse, señaló que así como le ganó México a Alemania, será su victoria el 1 de julio. Ad Choices Advertising in Read Invented By The Arts así vamos a ganar nosotros también, con fuerza, entusiasmo y muchísima determinación, dijo. Anaya estuvo acompañado de su esposa Carolina Martínez y de sus hijos, Santiago, Mateo y Carmen, quienes portaban la playera de la selección, junto con el candidato, solo que este con el número 18 en alusión al año electoral y como nombre presidente. Sobre el 1 a 0 por parte de la selección nacional, añadió que es una enorme bocanada de aire fresco para el país y un muy buen regalo a los papás en su día. Leer más ¡Gracias!